¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! Bueno, bueno, bueno Vamos a darle calza que vamos para arriba Más chuchada Más chuchada Más chuchada, más chuchada ¿Quieres echar alto un poco, David? Bueno Bueno, bueno Hay que seguir, chicha, que vamos para arriba Más chuchada Más chuchada Más chuchada Más chuchada Más chuchada ¡Gracias! ¡Gracias!